Últimas noticias de Venezuela. La Unión Europea no reconocerá las elecciones parlamentarias. Estados Unidos sigue ofreciendo millonarias recompensas por exfuncionarios chavistas. Colombia mantendrá cerradas sus fronteras hasta noviembre. España niega extradición de un joven solicitada por el gobierno de Maduro. España niega extradición de un joven solicitado por exfuncionarios chavistas. Anuncian reactivación de dos refinerías. ONGs exigen garantizar el derecho a la protesta en el país. Se desplomó distribuidor en Cantaura, en el estado de Anzuategui. Colectivos invaden edificios de Caracas. Conozca las más recientes cifras de COVID-19 en el país. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy, como todos los días, te traemos las noticias más importantes de Venezuela acompañadas con análisis, comentarios y opiniones. Lo que nos interesa es que te enteres de todos los detalles de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos. Así que te invitamos a permanecer hasta el final de este video. Vamos de inmediato con noticias de Venezuela hoy. La Unión Europea está solicitando al gobierno de Nicolás Maduro que aplace las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Le están pidiendo que se dé un lapso de al menos unos seis meses para reprogramar estos comicios y que estén dadas las condiciones necesarias para que sean realmente transparentes y se dé, además, la participación democrática de todas las organizaciones políticas. Además, ha advertido al gobierno de Nicolás Maduro que si no se da este aplazamiento, no reconocerá los comicios. Así lo transmitió la misión enviada por el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que estuvo la semana pasada en Venezuela y que aparentemente se fue del país sin lograr una reunión con Nicolás Maduro y sin una certeza definitiva sobre la decisión que tomará sobre los comicios. Aunque ya Nicolás Maduro ha reiterado en varias oportunidades que no aplazará este proceso, pues se encuentra dentro de los lapsos establecidos en la Constitución. La diplomacia europea no le dio ningún ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro, pero espera tener una respuesta en los próximos 10 a 12 días sobre esta solicitud, aunque aparentemente no son muy optimistas sobre la respuesta que pueda dar Nicolás Maduro. Seguimos con las noticias. Estados Unidos continúa ofreciendo millonarias recompensas por exfuncionarios chavistas, digamos por información que conduzca a su detención o a su procesamiento judicial. Esta semana anunció que está ofreciendo 5 millones de dólares, 10 millones en total, por dos exministros de Venezuela a quienes se le vincula con el colapso del sistema eléctrico nacional. Además, se les acusa de cobrar sobornos. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo señaló en un comunicado lo siguiente. El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia recompensas de hasta 5 millones de dólares cada uno por información que conduzca a los arrestos o condenas de Luis Mota Domínguez y Eustiquio Lugo Gómez. Señalados ambos de contribuir al colapso de la red eléctrica nacional. Mota Domínguez como exministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Lugo Gómez como exviceministro de esa misma cartera para finanzas, inversión y alianzas estratégicas. Fueron acusados ya desde el año pasado, específicamente desde el 27 de junio, por la Fiscalía estadounidense de malversar fondos públicos para su propio beneficio. Continuamos. Las autoridades del vecino país Colombia han decidido extender hasta el 1 de noviembre el cierre de sus fronteras y específicamente de su frontera con Venezuela debido a la pandemia por COVID-19. Los límites geográficos de Colombia estarán cerrados para evitar más contagios. No obstante, los vuelos internacionales fueron reanudados en diversos aeropuertos del país. La extensión será hasta el 1 de noviembre de todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales, esto para evitar un repunte en los contagios. Sin embargo, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció que seguirán abiertos los corredores humanitarios y estas vías que se han establecido para ayudar a los ciudadanos, especialmente a los ciudadanos venezolanos. Seguimos con las informaciones. España denegó una solicitud de extradición que realizó el gobierno de Nicolás Maduro de un joven a quien se le acusa de varios delitos. Pero, amigos, lo que llama la atención en el caso de esta denuncia es que esta denegación de extradición se hizo por no reconocer la legitimidad de la justicia en manos de Nicolás Maduro. De tal manera, amigos, la justicia española considera carentes de legitimidad al fiscal general de la nación, Tarek William Zapp, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, tras este reclamo de extradición de un venezolano al que acusan de unas protestas durante una oleada de manifestaciones contra el gobierno en el año 2017. Entre otras informaciones tenemos que Nicolás Maduro ha anunciado la reactivación de dos refinerías en el país que, según lo que señaló, estarían ya preparadas para asumir la producción del combustible para el consumo interno nacional. Sin embargo, Maduro, a través de esta locución pública nacional, no dio mayores detalles de cuáles serían estas refinerías. Lo que llama la atención de los medios de comunicación es que señaló señaló que se recuperaron dos refinerías de cuyos fallos operativos jamás se informó, al menos no de manera oficial. De acuerdo con Maduro, ya Venezuela está produciendo todo lo que se necesita para el consumo interno. Se han levantado dos refinerías a pesar del bloqueo brutal de Estados Unidos. Esto lo dijo durante una locución televisada y señaló que en silencio ha tenido que darse esta recuperación productiva y que va muy bien de acuerdo con Nicolás Maduro. Sin embargo, las cifras lo desmienten, pues Venezuela pasó de producir 3.2 millones de barriles por día hace unos 12 años a unos 400.000 barriles diarios en la actualidad de acuerdo con cifras extraoficiales. Pero otras señalan que la producción ha caído casi a cero. Continuamos con las noticias. Siguen las protestas en todo el país, en prácticamente todos los rincones de Venezuela. Hay algún pueblito, algún escenario en el que en estos momentos la gente está saliendo a la calle a protestar por las condiciones de vida en las que se encuentran. Y la respuesta del gobierno ha sido la represión. De allí que dos organizaciones no gubernamentales estén exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro que respete el derecho a la protesta consagrada en la Constitución y las leyes venezolanas y también establecida en la Declaración de Derechos Humanos. Las organizaciones Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, conocido como PROVEA, están exigiendo a través de un comunicado que se garantice el derecho constitucional de los venezolanos a manifestarse de forma pacífica al tiempo que denunciaron el avance de la política de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro en las recientes protestas que han ocurrido en todo el país. Seguimos amigos con las informaciones y a través de las redes sociales se ha dado a conocer una imagen de un puente que está prácticamente como partido en dos y se ha utilizado para distintos memes. Se ha dicho, por ejemplo, Venezuela se cae a pedazos. Pero lo que no se ha señalado en algunos casos es a qué corresponde esa imagen. Pues bien, se trata del distribuidor Cantaura en el estado Anzuategui que se desplomó de acuerdo con las autoridades porque un transportista de carga pesada no respetó las leyes de tránsito e intentó circular con una carga mucho más alta de lo permitida. Se trata del distribuidor de acceso a Cantaura en la troncal 16 de la carretera nacional Barcelona-El Tigre en el estado Anzuategui. El alcalde del municipio, Pedro María Freites, Daniel Aro Méndez, informó que el colapso total fue producido por el choque de un vehículo de carga que transportaba tuberías por encima del nivel permitido. Para muchos, sin embargo, lo que se evidencia es la situación actual del país y cómo prácticamente toda la infraestructura se está desplomando. Seguimos, continúan las denuncias de invasiones en distintos inmuebles de Caracas. En esta oportunidad se trata de dos edificios ubicados en las avenidas Universidad y Fuerzas Armadas. Las personas afectadas, es decir, los propietarios de estos inmuebles, están denunciando que son colectivos quienes, con apoyo de las autoridades, están tomando los espacios de estos edificios e incluso destruyendo el material de oficina que se encuentra en ellos. Bien, amigos, y a continuación conozcamos las más recientes cifras de COVID-19 que han sido aportadas por el gobierno de Nicolás Maduro. El reporte oficial señala que en las últimas 24 horas se han sumado 759 nuevos casos para un total de 75.122 personas que se han contagiado con este virus. Lamentablemente el número de decesos se incrementó en 7 personas para un total de 628. Este es el informe oficial reconocido por las autoridades. Bien, amigos, hasta aquí nuestra emisión de Noticias del Día. Una vez más agradecidos por su compañía, por su preferencia, por permanecer junto a nosotros cada día para mantenerse informados. Hasta una próxima oportunidad.